Hola chavales, soy Fonso y hoy estamos en Spectre Divide, un shooter que está amparado, patrocinado por ROT, el jugador profesional este de Counter Strike, Valorant y demás shooters multijugador. Y nada, vamos a darle un vistacillo. El juego así de principio se parece mucho al Valorant, ya lo veréis. La peculiaridad es que esto es un 3 contra 3, pero cada personaje puede llevar como un clon, ¿no? Es como una sombra, o sea, tú puedes dejar el clon anclado en algún sitio y con tu main intentar arriesgar o lanzar el clon e intentar distraer al enemigo y todo eso. Lo típico en ese sentido. Entonces, el juego cuando lo veáis, el gameplay se os va a parecer mucho el Valorant, ya lo veréis. Entonces vamos a darle un vistacillo, esto es una prueba de estas que están en Steam y a ver qué vemos. Este es el menú principal, gráficamente arrolla muy dibujos animados. Tus respaldos, activar un respaldo, consiste en una serie de recompensas, bueno, los típicos, supongo serán pasos de batallas, esto. O misiones para desbloquear cosas, creo, patrocinadores, bueno, un poco de todo. Dotación. Bienvenidos a los Crews, con los Crews tendrás la oportunidad de ganar fama e infamia llevándote a la cima de la clasificación de tu división. Vale, esto será muy competitivo, ya os digo, rollo Counter Strike, Valorant. Taquilla, aspecto. Aquí podrás personalizar tu personaje. Está guay eso. Armas, un montón de armas, las típicas de toda la vida, pero con otros nombres, creo yo. Jugar, carrera, pase de batalla y tienda. Vale, lo de patrocinadores no es pase de batalla, vale, deben ser misiones para desbloquear cosas. Después tienes contratos diarios, semanales, lo típico, ¿no? Agente libre. Vamos a probar el tutorial y a ver qué nos cuenta. Dejaré el link en la descripción por si habéis conseguido la beta, se puede reclamar desde Steam directamente. Y nada, estos días está jugando Rogue por si queréis ver un gameplay de alguien profesional, ¿vale? Pero ya os digo, más o menos es como usar la sombra de Fénix del Valorant, ¿no? Parecido. Pero bueno. En este caso, tú la lanzas como si fuera una granada, lo dejas anclado en cualquier sitio y usas tu main, por ejemplo, para tener una segunda vida. Ya nos explicarán aquí. Vale, avanza hasta el punto de ruta resaltado. WSD para movernos. Ya veréis que gráficamente son cuatro polígonos, así que yo creo que funcionará casi en cualquier pp. El espectro es tu cuerpo inactivo, o sea, el cuerpo es... Ahí lo tenéis, ¿no? 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 X, Q, E, T. Supongo que podrás cambiar el... Del globo al personaje principal en cualquier momento. Pulse X para cambiar tu espectro, ¿ves? Ahí estamos. Ahora somos esto. Avanza hasta el punto de ruta. Ok. También puedes convocar tu espectro en una aplicación nueva. O sea, puedes quitarlo de aquí y moverlo para otro lado. Vale. Veremos. Algo dice de tirarlo. Lanza el disco a través de las barras para mover tu espectro. Hacia el punto de ruta. Pulsa U para equipar con el disco y pulsa para lanzarlo. Vale. Se tira muy rollo como las cosas de repalón. Continúa hasta el siguiente punto de ruta. Ah, nos cambiamos por el espectro y cambiamos. ¿Veis? Esta es la peculiaridad del juego. Después tenéis lo típico. Granadas de humo y todo eso. Las habilidades del balón. Sultar. Agacharse. Puedes usar el disco para lanzarte a otros lugares. Vale. Lanza el disco. Ahí ya está. Avanza a la siguiente zona. Pulsa ahí que se va a cambiar. Usa el lanzamiento de disco. Para seguir al punto. Vamos. Llega la salida. No, ni tan mal. Vamos a cambiar el espectro. Pulsa vez para abrir el menú de compras. O sea, aquí hay economía. Como el contestro hay como el balón. Tienes que comprar armas. Un parejo de armas. Tienes que comprar dos. Uf. Esto sí que no me he esperado. Competa. Franco tirador. Pistola. Franco tirador. Pistola. Tienes que comprar la pistola. Ah, la pistola igual la tiene el espectro. Punta la mira para mejorar la pistola. Mantén pulsado el botón derecho para apuntar por la mira. Y izquierda para atacar. Pulta vez para abrir. Precisión del arma. No sé qué, no sé cuánto. Entiendo que si no te mueves. Vale. No tengo muy buenos gráficos puestos, creo yo. O sea, que te avisa. Cuando vea a alguien en el espectro. Está guay. Hace como un radar. Vamos a ver un segundo los ajustes gráficos. Media. Mira, vamos a poner todo épico. Aunque después se juegue, ¿sabes? Todo escalado renderizado, joder. Claro. Ya decía yo. No voy a poner el 144. Vale. Sincronización práctica, no. Vamos a... Así. Es que antes lo veía súper borroso, tío. Las cosas. Vale. Pues cambiamos. Aquí pate con la granada. Pulsar la punta y pate con la príncipe. Pulsar la punta y pate con la príncipe. Pulsar la punta y pate con la príncipe. Mucho texto. Botón derecho para dejarla caer. Como quien dice. Botón izquierdo para lanzarla lejos. No es típico, ¿no? Ya, no lo he matado, cabrón. Por ahí. 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 Ya, ya, ya. Uy. Vale. Tenemos la guía como para saber por dónde va a caer. Dale la sala. Ok. Avanzas desde el punto de ruta horizontal. Vamos. Ah, tenemos que plantar bomba, por cierto. No me acordaba deciros. Hay que plantar bomba, por favor. Llevamos la bomba. Supongo que si llevas cuchillo, van más rápido. Lo corto. Vale. Continúo hasta la siguiente sección. Vamos. Hay que defender la bomba. ¿Qué pasa? Hay que esperar que esté disponible. Ahora. Vale. Defusamos con el 4. ¿Está defusando esto? Ah, sí. Sí, que se peguen en el 4. Está desactivado. Nice. Muy rayo Counter Strike, ya os lo digo. Y Valorant. Vámonos. Lanza el disco al saliente. Pulsa over para que parte con el disco. Y over para lanzarlo. Al saliente. Ahí arriba. Sí, eso ya no se lo explicaba. Y hay que esperar un poco. Ahora. Puñalado por detrás. Nice. Y pillamos la bomba. Ah, no. Zeta para marcar. Marcamos con Zeta. Eso está bien. Poder marcar. A ver. Cuando haces esto, tu localización es revelada para los atacantes. A ver. Ah, me pone que estoy visible por alguien. ¿Y quién me está viendo? Cabrón. You'll stop being revealed to enemies once you exit the reveal area. Vale. Ah, pero eso es general. Todo eso es nada visible para enemigo. Joder. Coge un arma de arma. Pega un arma. Bullets can penetrate some types of cover. I've revealed some vulnerable enemy targets. I've revealed some vulnerable enemy targets. I've shot them. I've seen a través de la pared. I've revealed some vulnerable enemy targets. Nice. I've been playing wildbang. Wildbang. Has completado el tutorial de espectro. Woooo. Ay, no creo que... Ah, sí que voy a ver donde van los brazos. Vale, esto no tiene correr. Tiene ir despacio. Sí. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale. Nos ha completado el tutorial y ahora echaremos una partidillo. ¿Qué decís? ¿Qué opináis? Si echaremos una partidilla. Voy a cambiar una tecla aquí antes de nada. Asignación de teclas. Leste. El de echar el drone. El drone en la sombra. Este va a pasar para C. Se cambia a equipo de terciario a A. No sé qué es eso. Y es... Y el C. No sé qué era. Equipo terciario. No sé lo que era. Bueno, pues... Va a pasar para Shift. Shift, he dicho. Y... Y C. Equipar disco de dualidad. Vale, esto va a ser V. No. V va a ser caminar. Esto va a ser C. Y caminar. Mantener o alternar. Ahí está. Creo que está. Vale, pues vamos a... Probar una partida, ¿no? Informar con E. Informar con Rancos. Personalizada. Práctica. Vale. Así que podemos jugar... Diferentes tipos de partidas, etc. Vamos a probar en Informar. Y competir. Juega rondas. Completa contratos diarios. Consigue puntos para la dotación. Entonces no hay personajes como tal, ¿no? Entiendo. Tienes tu propio personaje y lo editas con... Con lo que compras. Que si granadas. Que si armas. Tengo que mirar... Si hay armadura y todo eso. Ah, bueno. Bueno, entonces esto sí que son... Equipos al instante. Un estimulante vinculado al aspecto que te curas a lo... Lanzo una granada. Ah, estos son los personajes. Despliega una barrera que bloquea balas. Vamos a probar este. Asociado. Granada de enjambre. Lanzo una granada que libera un enjambre de abejas. El enjambre bloquea la visión. Sano 80 puntos de salud. Despliega una barrera que bloquea. Es esto, ¿no? No sé muy bien... ¿Cómo va el tema? Así que... Tocará probarlo. Estos supongo que serán las cosas que podremos comprar en la tienda. No creo que las tengamos así directamente. No. Empieza en 8 segundos. Y vemos como tal. Tenéis el botón de like y suscribiros para hacer crecer el canal, chavales. Y la cajita de comentarios para dejarme vuestras opiniones. Yo siempre leo. Vale. Todos exactamente iguales, casi. Habría que editar un poco el personaje para diferenciarnos, ¿no? Agente libre, agente libre, agente libre. Igual hay agentes no libres. Vale, vamos con esta arma. Y no tenemos... No, no, no. Ah. Sí, sí. Empieza en 20 bonos. No sé a cuántas rondas son. Aquí. 800. Para comprar tenemos algo. Armas. La habilidad... Hostia, esto es gratis. Ya la tenemos puesta. Igual ya la tenemos. Ah, ya no podemos comprar. Solo hay... Solo podemos comprar cuando manda el juego. No, por aquí no se puede. Vale, ya hemos visto uno. ¿Esto qué? Es... Aliado. Uy, uy, uy. Se me pete eso. He lanzado el drone. A ver. Tiene aquí la bomba. No puedo implantar. No sé cuáles son los enemigos, tío. Qué harto. Uf. Y mi drone ya lo ha matado. Sí, estaba allí agachado. Ah, qué asco. Cuidado. Vale, de ellos quedan dos... Dos vidas. Y en nosotros otros dos vidas también. Una vida contra dos. ¡Vamos! Uy, casi. Casi te los cargas, Predator. Uy, matriculación. Vamos a comprar algo entonces. Escopete de fusil, ametralladora. Principado. Aquí tiene que comprar dos acujones. No sé por qué no me deja comprar esto. Ya lo tengo. Ya lo tengo con la curva. Vale. Vamos en compra. Colocar aspecto. Ahí. Se puede colocar desde el tomar por punta. Quitaba ya nave. No sé por qué no me deja comprar. ¡Sus! Advertencia del perro Ay cojones Alguien me ha matado por la puta espalda o que Ay cojones, pero no me... No sé de donde me matan Me mata alguien por detrás, que asco A ver 4900 cuesta esto, cuánta pasta tengo? 5000, vamos a probar Por probar que no quede sana Y no he usado la puta habilidad chicos Vamos a probar todo Total Vamos a ver Callejón Vale Vale No 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 Gracias por ver el video